Me escribió mi mensaje ahora, a las horas. ¡Estás de vuelta! He seleccionado para probar algún tipo de beta, alfa, gamma, llámalo X, de toda la vida. De Crash Bandicoot, remasterización 1, 2 y 3. La franquicia estrella de perro travieso, perro guasón, algo así se llamaba, creo recordar. Estoy del anglicismo. En fin, dejémoslo y si no me convierto en Skull Face. Muy buena historia, por cierto, si no habéis visto la historia de Cara Calavera, Skull Face, os la recomiendo enteramente. Os daréis cuenta de en qué mundo vivimos. Pero bueno, probablemente muchos no lo pillarán, así que dejámoslo. Volvamos a lo que nos compete, que es Crash Bandicoot, su resurrección inexorable. Y estoy bastante anonadado, la verdad. Esto es un golpe que no me esperaba para nada. Y mucho menos ser seleccionado para probar en primicia, pues uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Así que no puedo esperar. Había pedido unas cuantas cosas para cenar, pero ahora mismo llamo y que lo cancelen todo inmediatamente. Voy a probar esto inmediatamente. Inmediatamente es la palabra. Porque no hay otra cosa que no sea inmediatamente para Crash Bandicoot. Tengo que, inmediatamente, tengo que Umpa, tengo que Aku Aku, tengo que Uka Uka inmediatamente. Bueno, ya estamos aquí. Me he tomado la libertad de descargar ya mi copia de Crash Bandicoot Remaster Digital porque no quiero mostraros mi correo, ni mi página, ni todo esto, ya que son vacíos legales. Yo en todo eso no me quiero meter. No sé si será que Skullfest no está haciendo bien su trabajo o que no pagamos lo suficiente a Rajoy, pero, en fin, no quiero líos. Los líos me los busco en otros lares. Bueno, antes de darle quiero recordar que llevamos muchos años, muchos años esperando un Crash Bandicoot, por fin, a la altura, porque a mi esas imágenes de el Crash Bandicoot se pegando, pegando puñetazos, como Gile, como Balrog, como si fuese, como si fuese Vega, o Ryu, o Kid. No se me van de la cabeza. Así que vamos, ¡vamos a darle ya! Vaya, parece que nos han regalado un par de juegos. Skylanders Imaginators, no tengo ni idea de qué juego es. Esto está compinchado con Naughty Dog o Skylanders, no sé desde cuándo. Y el Ingráfico 4. Bueno, no soy un adepto de la saga Ingráfico, pero habrá que darle una oportunidad. En resumen, vamos a darle ya y tampoco puedo mostraros lo que va a salir aquí, porque igual también me meto en un lío legal de copyright y todas estas historias tan pútridas y tan infectas, tan llenas de caca, de olor de culo y demás, pero es lo que hay. A ver si el Bakumatsu se levanta de nuevo rápido y ponemos fin a todo esto. Venga, hasta ahora. Cuidado ya. Dios, Dios, Dios. ¿Pero esto qué es? Vaya, podemos elegir entre los tres juegos a nuestro antojo y placer. Tenemos los tres juegos en un solo disco, en una sola copia, en un solo archivo Winrar, en... Vamos, pues, quiero darles una checada personal a todos y cada uno de ellos para ver en qué han cambiado y en qué han mejorado mis tres juegos. Tenemos una saga que es demasiado querida para mí, estos tres juegos son reliquias atemporales. Empecemos con el primero. Vale, ya tenemos un menú dinámico. Ese es el cambio más notable. Veremos ahora qué tal. Vaya, me han pasado la versión americana. A estos anglosajones. Bueno, claro, por otra parte, es que el Crash Bandicoot es anglosajón. Pero deben ser anglosajones buenos, eh. Perro travieso es buena compañera. Nos sigue toda esa estela... ...que tiene América. Vamos por aquí. Vale, aquí sin cambios parece un selector de mono y estéreo. Creo que esto no estaba, eh. Así que atentos a la gran mejora. O sí estaba. Bueno, la verdad es que no me acuerdo porque ya mono y estéreo lo mismo es. En pantalla de PC pues ya me dirás mono, estéreo... Eso está desfasado ya. No sé por qué han conservado esa opción. En fin. Veo que se ve más nítido todo también. Voy a hacer un veredicto objetivo ante todo. Vosotros, recordad que voy a ser muy objetivo. Vale. Uy, una textura por ahí. Está resplandeciendo más de lo debido, creo. Bueno, el control es bastante fluido. El salto, el giro... Vale. Muy bien. Cuadrado y círculo, ambos son para girar. Me parece estupendo. ¿Qué podría salir mal dando la misma funcionalidad a dos botones? Es una estrategia que da resultado, ¿no? Porque cuando yo me estoy rascando el oído con el dedo índice izquierdo, pues mientras aprovecho y le doy con el dedo meñique derecho al círculo. Porque no le podría dar de ningún modo al cuadrado, así que le tengo que dar con el dedo índice izquierdo, ¿no? Muy bien. Así vamos progresando. Me gusta... Me gusta bastante esta productividad que se están gastando con los controles. Bien. Aquí, sin cambios, el cangrejo. Parece que le hacemos una vasectomía corpórea total al saltar sobre él. Pero bueno, dejamoslo a un lado porque son efectos de la época, ¿verdad? Bien. Salto, caja... Esto me lo conozco, sí. Es que he jugado demasiadas veces. A ver las novedades. Tía, vaya. No, no, esto sí que no. ¡Maltrato animal! Pero bueno. ¿Qué es esto de tirar las tortugas por ahí disparadas? Que están en peligro de extinción. Joder. Soy Frank de la jungla aquí. Frank de la jungla Kugaku Indio. Soy un Frank de la jungla malo. Joder. Crash jungla. Crash Frank. Frank Crash. Frank Bandicoot. Todos los caminos llevan a Roma. Me gusta mucho suar esa expresión porque Roma, pues, todos sabemos que no era nada de lo que estar orgulloso, ¿verdad? Así que... ¡Ah! ¡Ay! Esa plataforma Super Mario Brosesca. Super Mario Brosesca. Vale. Entramos en la espiral de la victoria y nos teletransporta... a nuestro propio altar personal. Una gema 1% completado. Pues yo creo que este juego va a tener éxito, ¿verdad? Pues yo creo que este juego va a tener éxitos, ¿eh? Nightmare Criatures. Ya hablaremos de esta pequeña joya en otro apartado. Un save que ya había aparecido ahí. Un save mágico. O era el save... de cuando... No puede ser. Era el save de cuando yo tenía 7 años. Bueno, no pasa nada. Vamos a probar un segundo nivel de Crash Bandicoot 1 para ver qué tal está. Veo que las texturas, los gráficos, los shaders, todo esto, está bastante bien, ¿sí? Veo que no están nada desactualizadas. El salto, la jugabilidad ha cambiado. Se ha adaptado a los nuevos tiempos. Está tan adaptado que no lo recuerdo. O sea, no es como yo lo recordaba. Es distinto. Vaya, me he subido al árbol. A la copa del árbol. La música... Yo la escucho mucho más limpia. No sé vosotros, pero yo la escucho mucho más limpia. Vaya, esto tiene una nueva característica. Me he dado cuenta de que aumenta mi velocidad un 5%. Bueno, un 5... Quien dice 5, dice 10, ¿no? Yo recuerdo que esto en el juego original no estaba. Perfecto. Explosiones sobre una caja de hierro. Las cajas de hierro están muy relacionadas a las empresas. Las empresas de... A los que respectan a polígonos industriales y tal. Así que... Una expresión de este tipo... Yo no la veo, ¿eh? No la veo por la sencilla razón de que... Si el gobierno de nuestro país lo ve... Pues eso... Les he dicho que ha sido un acto de ETA, ¿verdad? O algo de esto. Terrorismo... O sea, asociación terrorista o cosas de estas. Eso creo que se llama así, ¿no? La verdad es que no lo sé. Yo no estoy puesto en nada de esas cosas. Bueno. Voy a tomar... El gusto de saltar por aquí a ver qué hay. Vaya, sigue estando ese bug. No tengo la libertad de poderme subir a la copa del árbol de la fase de bonus. Vaya. Me ha dado una rueda... Una rueda tribal. Y me la he comido, me la he comido. Ah, pues no. Que era la otra que estaba ahí aparcada. Maldita sea. Vaya, una pequeña bajada de FPS. Lo común de esta época. ¡Hostia, mierda! Vamos con Crash Bandicoot 2 ahora. Personalmente es mi favorito. De toda la saga. Así que... Seré un poco más generoso. Vaya, otra vez América. Joder. Creo que Crash Bandicoot 2 también nos lo han traspapelado como americano. Al ser una beta, alfa, lo que sea. No entiendo la nomenclatura esa, pero bueno. En fin. Vamos a saltarnos la intro porque... Supongo que no tiene ningún defecto. Tendrá un reescalado de resolución a lo sumo y nada más. Me imagino. Así que... Empezamos así, sin más. Un pequeño truquito para empezar rápido. Quiero ver la capacidad de mi máquina. Así que vamos a meternos al nivel de nieve. Reliquia. Esmeralda. Rubí. Esto es... Todos los minerales y diamantes juntos. A la vez. La nieve... Veo que está... Me han hecho un efecto así como... De parpadeo. Pega bastante, la verdad. No sé quién está de atrás. Está Hideo Kojima en el efecto ese. Ya le ha quedado bastante bien. Eso del efecto parpadeo. Uno y dos. Bien. La manzanita. La Bumpa. Pues nada, señores. Yo veo aquí que... Que lo han adaptado bastante bien, ¿no? Las cajas. Las zapatillas de Crash. Los movimientos especiales. Conservan todo su esplendor. Y lo que les hizo grande en su día. A ver si puedo. Puedo, puedo. Epa. Epa. Vaya. Veo que volvemos a sufrir del mismo caso. Ahora el R1 y el círculo valen para hacer lo mismo. No. A mí es que me gusta más dar al R1. Porque si le doy al círculo... Me entra gangrena en el pulgar, ¿sabes? Así que le doy mejor con el índice al R1. Está bien pensado así. Para los discapacitados y demás. Esto... Sí, sí. No es ninguna tontería. Vaya. Me he caído. Me gusta este nuevo concepto en los videojuegos. Ya está bien de distribuir todas las teclas. Y que cada una haga una nueva cosa. ¿Qué es esto, hombre? Libertad, joder. Libertad. Adaptabilidad. Son los principios básicos de los videojuegos. Vamos a meternos en el bonus. A ver qué nos depara. Epa. Planchazo. Hostia, efecto de hielo. Esto lo han remaqueado. Eso no ha sido remasterizado. Eso ha sido remaqueado. Desde cero. Desde un arañazo ha sido recreado. Como es la expresión inglesa, ¿no? From scratch o algo así. Bien. Continuemos. La vida increíble. Ya no es una imagen 2D. Es una imagen 3D flotante. Aquí el truquito. El secreto. Sí. Pues que todo está tal y como lo recordaba. En cuestión de cajas. Pues que todo lo demás es completamente distinto. Vale. Perfecto. No hay nada. Espera un momento. Ah, sí. Aquí. Ah, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y esto? ¿Pero? ¿Y esto? Joder. Vaya efecto tan trigélido que se han marcado ahí. Vaya. No puedo... No puedo hacer que aparezcan ahí las cajas o lo que sea que tenga que salir, ¿eh? Maldita sea. Nivel de exigencia alto a estas alturas de medio juego, ¿eh? Me gusta. Me gusta. Vaya. No tengo la gema. Maldita sea. Me gusta. Crash Bandicoot 2. Veo que mantiene toda su esencia. Todo su gameplay. Genial. La puesta a punto en los nuevos tiempos. No creo que defraude a nadie. Mira, mira qué efectos. Joder. Qué realismo. Tienen incluso animaciones para las zonas de frío. Es que este juego es el mejor. Es el mejor. Es el mejor. Impresionante. Impresionante. Bueno, y llegamos al último Crash Bandicoot que salió primigenio para PS1. Que fue el 3. Que en mi opinión es el que menos me ha gustado de los 3. Pero no por ello es obice para que no me guste. O sea, me encanta. Pero la diferencia es ínfima. Es decir, Crash Bandicoot 2 tiene un 10. Crash Bandicoot 1 tiene un 9,9. Crash Bandicoot 3 tiene un 9,89. Básicamente. Es una diferencia irrisoria. Venga, venga. Joder, otra vez América. Pero qué cojones. ¿Esto no es lo que sale en las películas de Star Wars? Bien, bien. ¡Vamos! Rompe esa caja. Tini Tigger. Aquí no sé si aplica lo mismo que Crash Bandicoot 2, pero voy a darle de todos modos. Sí, creo que sí. Sí, perfecto. Veamos. Aquí voy a probar un nivel alternativo. De mascota, como los llamo yo. Un nivel de mascota. Suelen ser bastante dinámicos, interactivos y divertidos. Bueno, esto no lo saltamos porque como está hablando en inglés, un idioma globalizado. Y que tienes que aprender para trabajar en el Burger King. No, en el Burger King no. En el Blancos no. En... En cualquier restaurante te lo van a pedir, coño. Bueno, a ver. Este es Pura, mi amigo Pura. Bien, veamos. El Turbo sigue estando... Más rápido, es más rápido, es más rápido, es más rápido. Es más rápido. Ahora rompe barriles. Ha vuelto en forma de chapas. En forma de chapas rompe barriles. Pura. Eres Pura. 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 Salta, Pura. Salta. Salta, Pura, salta. A ver, la muralla china o lo que parece ser la muralla china. Ahora sí, es una réplica que hay esos señores de gafas. Pues no sé si en China todo lleva gafas, ¿no? La hipermetropía o la hipermetropía. No sé si están muy acusadas en China, pero... Vamos a ver. ¡Epa! Sí, sí, esto va rápido. Está muy rápido. Me gusta, me gusta. Aquí sí a la Call of Duty tener un nivel como este. Entramos... Nada, esto que no sé qué es. Es una esfera... Espacio temporal. O algo así. Además que con este juego ahora aprendo historia. Me acuerdo que en el Crash Bandicoot 3 original... Pues no estaban tan definidas. Voy a echarme otro voltio. Quiero sacar la reliquia. Sí, Aku Aku, sí. Sí, que me hables en español. No quiero que me hables en inglés. Por lo menos háblame en cualquier otro idioma que no sea el inglés. Hay más de 100 idiomas en el mundo. Escoge uno, Aku Aku. Joder, eres una máscara tribal que lo sabe todo. Hálame en un idioma de la tribu. En africanso. Yo qué sé. A ver, mi tiempo récord. Epa, epa. Fluido, va. Joder, y sin caídas de FPS. Y sin tener que ajustar los putos gráficos. Los gráficos se tienen que ajustar solos, hostias. No se ha roto la caja. Bueno, un pequeño bug de la beta, me imagino. Trampolín, no me gusta. Tiene que haber tenido un accidente laboral. Vaya, 26 segundos, pues... La verdad es que no estoy muy conforme. Creo que voy a repetirlo. Vaya. Puedo resetear desde aquí. Algo inédito en el Crash Bandicoot original. Me encanta esta remasterización, joder. Qué gustazo. Tantos años, por fin un Crash Bandicoot de verdad. Bueno, que no es que sea nuevo, pero... Revivir todos estos recuerdos... Una nueva experiencia... De ver todo el juego... Corre estos nuevos gráficos y estas nuevas animaciones. Esta remasterización increíble. Ahí, ahora sí. Ah, ya se me ha escapado una carga. La salta pura, corre. Estupendo. Estupendo. Me salgo de la pista. Vale, me gusta este título. Me gusta, me gusta. Me gusta este título. Vamos a desaparecer de la esfera. Lique A de oro. Supera de eso, chachos. Mejor tiempo. Porque me supongo que esto será modo online, ¿no? He dejado mi récord registrado para que ahora todos compitan... y no haya nadie que se lo haga en 0,0001. Porque eso no existe en el juego online. Increíble. No esperaba que fuesen a llevar también Crash Bandicoot después de todos estos años. Esta remasterización ha sido una de las mayores sorpresas que he recibido en mi vida. Y poderlo... Poder haberlo jugado ya. Porque me ha llegado otro mensaje que no era una beta. O sea, era el juego. Era el juego. Me han enviado un Crash Bandicoot remasterizado a mí. ¿Qué más se puede pedir? Ahí está Crash Bandicoot en la cama, esperándome. Ahora voy a acostarme. Porque esta va a ser la mejor noche de mi vida. Voy a soñar con Crash Bandicoot. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué ganas tenía de que Naughty Dog, perro travieso, hiciese esto? Se acabaron esas esperas. Se acabaron. Por fin, Crash Bandicoot. Íntegro. Con modo online. Con gráficos actualizados. Con nuevas animaciones. Nuevos modelados. Una remasterización íntegra. Lo que tiene que ser una buena remasterización. Tengo palabras más. No, solo es otra vez. ¡Cónstere! Acabo de ver un anuncio en el que van a sacar remasterizados Crash Bandicoot. Uno, dos y tres. ¿Qué te parece? ¡Cónstere!